La integración para nuestras culturas ancestrales es un concepto filosófico que no existe. ¿Por qué? Porque vemos las cosas en un todo. Es decir, una integración es como, bueno, intégrate, pero no es un poco la filosofía que tenemos, sino la nuestra es la complementariedad. Yo soy muy diferente y yo te complemento y yo quiero que me complementes, ¿verdad? Y podemos coexistir ambos y vamos a ser complementarios. Hay una fuerza importante de complementariedad de los propios procesos de América Latina hoy por hoy, si hablamos de la magnitud de la crisis económica a nivel mundial, si hablamos de la decadencia global que sufre el neoliberalismo, el capitalismo, el exceso de materialismo que se impulsaron a lo largo de muchos tiempos. Cuando hablamos de la integración latinoamericana, hay algo que nosotros lo valoramos mucho y es precisamente las iniciativas que ha impulsado el poder de los gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas o democráticos, ¿verdad?, o revolucionarias en los últimos tiempos. Y vemos allí una gran alternativa. Por fin hay fuerzas que reivindican la identidad latinoamericana y caribeña. Todo el rol que significa y podría ser la gran proyección de buscar el bienestar para todos los pueblos de nuestro continente y resguardar eso que los tesoros de nuestro futuro, el UNASUR, cuando sale UNASUR tiemblan muchos poderes porque saben que mientras que los pueblos se unen se vuelven una fuerza poderosa. No hay una receta para transformar la realidad. No hay receta más que el protagonismo de nuestros pueblos, su tenacidad, su coraje, su valentía y apoyamos la fuerza con que ustedes han sacado adelante a Argentina. Vemos a Argentina también como nuestro hermano país que tiene mucho que enseñar, pero también tiene mucho que dar, ¿verdad? Y creemos en ustedes, creemos que son aliados nuestros.